¡Eso es! Muerte doble. Muerte triple. ¡Cerca de la victoria! ¡Buena baja! ¡Has ganado el liderazgo! Muerte doble. Muerte doble. Me alegro de estar en tu cabeza y no en eso. Muerte doble. ¡Ah! 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 ¡Qué fuerte! ¡Has ganado el liderazgo! ¡Muerte doble! 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 Muerte doble Toma esa Batanza Ese no vuelve a tocar una trituradora Menos mal que llevabas esa pipa Ganado el liderazgo Has ganado el liderazgo Matanza Lo estamos bordando, ¿no? Muerte doble Ese ya no lo cuenta Muerte doble Escudos enemigos desactivados Has ganado el liderazgo Me alegro de estar Ese ya no lo cuenta Muerte doble Muerte doble Muerte doble ¡Has ganado el liderazgo! ¡Muerte doble! ¡Muerte doble! ¡Suscríbete! 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 ¡Muerte doble! ¡Enemigo ahí! ¡A medio camino de la victoria! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Buen disparo! ¡Buen disparo! ¡Muerte doble! ¡Victoria! 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 ¡Victoria!